Si quieres saber qué herramientas adquirir o con cuáles empezar para rematar jacks RJ45, quédate que lo vamos a ver en este video. Empecemos por lo básico. Necesitas un cable de red para poder rematar estos jacks o conectores. Entonces, después de que ya tenemos un cable, vamos con la primera herramienta, que va a ser una peladora de cable o desforradora. Y claro que puedes decir, ¿pero no es mejor y más barato un cúter o navaja? La respuesta es no, porque corres el riesgo de dañar algún hilo, y más si lo estás haciendo de manera rápida. Por eso es mejor que lo hagas con una desforradora. Nosotros ocupamos esta de la marca Bandwidth, pero existen varias marcas en el mercado y seguro que también te pueden funcionar. Ya una vez que tienes el cable sin forro, se necesitan unas pinzas de corte. Estas pueden ser las clásicas, de este tipo. Te puede ayudar a cortar la guía y el separador. Vamos a rematar este tipo de jack, que son los más comunes. Vas a necesitar una rematadora. Muchas tienen estas dos puntas, una con filo y una sin filo. Y se ocupa de esta forma, digamos que empujan los cables hasta las navajas del conector, para que tengan una conexión adecuada. La punta con navaja está pensada para que remate el cable y corte el sobrante. Pero, ¿qué pasa si se le acaba el filo a mi navaja o la rematadora no tiene la punta con navaja? Pues para eso es bueno traer unas pinzas de corte de precisión, para cortar estos excedentes. Y ya tendrías tu primer conector RJ45 rematado. Y ese mismo proceso es con otros conectores de diferentes marcas como este tipo. Como se los comenté al principio, estas herramientas las vas a ocupar mucho, por lo que vale la pena comprar herramienta de calidad en este sentido. Sobre todo en la rematadora. Ahora, ¿qué pasa con los conectores Minicom de Panduit? Que estos si son un poco diferentes a los demás. Para eso necesitas algunas herramientas especiales. Al igual que en el otro tienes que desforrar el cable. Pero aquí dejas los hilos en esta parte del conector, y con las pinzas de corte de precisión, los tienes que ir cortando al ras del conector para meter la contraparte. En la contraparte, tienen las navajas para hacer la conexión con el cable de manera eficiente. Y para cerrar el conector, debes de ocupar este aparato de plástico que nosotros nos dijeron que se llama muela. Y existe otra que es verde que a mi gusto están mejores. Pero déjame en los comentarios cómo le llamas tú. Inclusive, existen otras pinzas que te cortan y te cierran el conector de manera más eficiente y las tenemos. ¿Tienen un precio algo alto? La verdad sí. Pero si ya tienes mucho trabajo de cableado Panduit, te pueden ayudar para que seas más rápido y eficiente en tu trabajo. Estas herramientas son casi que exclusivamente para Panduit. Eso sí, casi siempre los proyectos con Panduit son buenos proyectos. Por eso sí te recomiendo adquirir estas herramientas. Y ya por último, el clásico conector RJ45. Para este vas a necesitar de nuevo desforradora, pinzas de corte y las pinzas para remate RJ45. Y de estas existen de muchas marcas y precios. La verdad, yo te recomiendo que te compres unas de calidad. No porque estas sean económicas no sirvan, pero sí necesitan más cuidados. Por favor, déjame en los comentarios qué otras herramientas agregarías tú para el remate de Jax RJ45. Si te gustó el video, síguenos, dale like y comparte. Eso nos ayudará a seguir haciendo más contenido. Y recuerda, nosotros somos Instel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!